El Reborn, el mundo desde México. Así se ven las cosas efectivamente en los Estados Unidos desde esta canica azul. Y bueno, muy importante independientemente ya de los resultados, estar presente es de algo muy muy puntual. En primer lugar el presidente de los Estados Unidos Barack Obama hoy independientemente del resultado tiene un escaso margen de maniobra y por lo tanto está entrando ya en el pasillo del Lane Duck. O sea, del pato cojo, en donde ya no puede remontar grandes iniciativas. Y en segundo punto los republicanos tienen a su favor el hecho de que tiene una figura fuerte y aglutinadora que ejerce un liderazgo en la totalidad del partido, hablando en términos perceptuales, que es Hillary Clinton. Mientras que del lado republicano no hay, digamos, una figura así fuerte, un liderazgo fuerte que aglutine, digamos, la mayoría de las simpatías al interior del partido republicano ya que se encuentra pues muy dividido. Por un lado está el Tea Party, los ultraconservadores, por otro lado están los más moderados que no se olvidan que hace algunos años el gran descalabro económico se dio en la época de Bush padre y que bueno, el demócrata Barack Obama, haya sido como haya sido, intentó remontar como lo pudo la situación económica a lo largo de estos años de Barack Obama en la presidencia de los Estados Unidos. Último punto, no se les olvide los latinos, el voto latino que mayoritariamente vota demócrata y que hoy tiene un universo de más de 12 millones de personas con derecho a votar y con power pen, es decir, con pluma para poder decidir el futuro de los Estados Unidos en la próxima presidencia. Comentó en la canica azul, Sire de Costa Rica. El reporte, el mundo desde México.